Miren chicos, que alto salto Hey Knuckles, ten un poco de cuidado, puedes caerte y golpearte Piensas que eso es alto, ahora obsérvame Wow, es asombroso Se ve muy bien, quiero hacerlo, vamos allá No puedo hacerlo Tails, tienes que agarrar más impulso Lo entiendo, entonces, allí voy Acelera, acelera, acelera Oh no Oh no, Tails Te atraparé Te trapo Chicos, no veo nada Ahora mismo, te sacaré de ahí Estás muy pesado No puedo respirar No te preocupes Oh no Knuckles, haz tu lado Ahora mismo, lo arreglaremos Vamos Tails, ya te sacaré Al fin Puedo respirar Qué luminoso Qué brillante Qué brillante Qué es eso Qué brillante es eso Qué estará ahí Chicos, vean Vean este auto Este oro Es muy pesado Es muy pesado Genial Hey, pero Sí, aquí en la arena Había un auto Puede que en otros sitios también Intentémoslo aquí Oh Hacia un lado Voy a usar mis instrumentos Es muy interesante Qué habrá allí Otro auto, chicos Hey Pero si es el auto Del hombre araña Observen Aquí Tiene sus telarañas Wow Hey ¿Y dónde está el otro auto? Chicos ¿Dónde está el auto dorado? Hey ¿Dónde está nuestro auto? Creo que alguien se lo ha llevado Bueno Yo creo que sé quién fue Mientras tanto Busquemos Otro auto en la arena Yo Mientras tanto Observaré Este auto Y lo cuidaré Desde lejos Es una buena idea Knuckles Muy bien pensado Chicos Vean Otro auto ¿Dónde? ¿Dónde? Wow Es súper linda Genial Mi colección Ahora Es más grande Oh no Es Dr. Edmond De nuevo Se ha robado Nuestro auto Yo Lo atraparé Qué autos tan lindos Qué lástima No tengo amigos Para enseñárselos Pobre Dr. Edmond No tiene amigos Chicos ¿Qué haremos? Qué debo hacer ahora Con esta colección ¿Qué debo hacer ahora con esta colección? Si no tengo quien enseñársela Creo que es mejor informarle a los chicos Vamos Vamos Síganme Chicos Ya sé Dónde están nuestros autos Pero No me lo van a creer Dr. Edmond Los tiene todos Pero dice que está solo Y sin amigos Tienes pena por Dr. Edmond Pero Si él se llevó nuestros autos Tal vez él lo hace Para llamar la atención Porque no tiene a nadie Con quien compartir sus cosas Tal vez si le regalamos algo Su corazón se llene de bondad Creo que Sonic Tiene un buen punto Tal vez no es lo mejor Lo que hizo el Dr. Edmond Pero Tal vez un regalito Hablan de su corazón Hey chicos Yo Estoy de acuerdo en hacerlo Tal vez sea buena idea Vamos allá Chicos Yo Yo ya les explico No te preocupes No te preocupes Dr. Edmond Entendemos lo que pasa Aquí Te hemos traído un regalo Oh wow Me han traído un regalo En serio Oh Si Es que Escucho un poco tu situación Y Quería también ofrecerte ser amigos Y buscar autos Juntos Oh Chicos Son lo máximo Muchas gracias Me siento feliz De llamar a los amigos Ja ja Prefiero que Mejor usemos toda mi colección de autos En vez de buscar otros Y disfrutemos Como amigos Ja ja Oh En serio Ja Genial Oh Este me encanta Yo quiero este Ja ja Es lo máximo Wow Es increíble Como un solo acto de bondad Puede cambiar el corazón de la gente Muy bien Dr. Edmond Ja ja Así es Y ahora Nosotros iremos a jugar Con los super autos Chao chao Claro que si Tails A ustedes los veo en un próximo video Cuídense Hasta luego Veigo No Yo Yo Yo